La Real Academia de Historia y Arte de San Quirce organiza la que es ya la edición número 40 de su curso de Historia de Segovia. Vamos a conocer más de él, de la mano de su coordinador, Diego Conte. Diego, buenas noches. Buenas noches. Ya la edición número 40, que se dice pronto, 40 ediciones, 40 años con este curso de Historia. Lleva la antigua Universidad Popular. Efectivamente, 40 años y estamos en un año de números redondos, porque son 100 años de la fundación de la Universidad Popular Segoviana, que luego es lo que actualmente es la Real Academia de San Quirce, y también son 60 años de la primera publicación de estudios segovianos, de nuestro boletín. Entonces, bueno, pues ha coincidido también con estos 40 años del curso de Historia. Bueno, famosas son las conferencias que se daban en la antigua Universidad Popular, lo que es hoy la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce, y esas conferencias fueron evolucionando hasta lo que hoy es el curso de Historia de Segovia. Sí, exactamente, y en realidad el espíritu es el mismo, ¿no? Es el de transmitir a la sociedad una serie de conocimientos, en el caso del curso de Historia, pues muy focalizado en el pasado de Segovia y de su provincia, pues desde las distintas ramas o formas de acercarse a su conocimiento. ¿Cómo ha evolucionado en estos 40 años, en estas 40 ediciones, el curso, Diego? Bueno, pues yo me resulta un poco complicado, ¿no? El resumirlo. El resumirlo. Pero bueno, la evolución, digamos que ante todo es una evolución temática, es decir, que se van afrontando distintas ramas del conocimiento histórico y en el caso de este año nos vamos a ocupar como una segunda parte del tema con el que empezamos el año pasado, que es la fotografía como documento, como medio para acercarnos al pasado y como apoyo a la labor del historiador. Bueno, se han tocado muchísimos temas, muchísimos puntos de vista a lo largo de estas 40 ediciones, de estos 40 años, solo por repasar algunos de los últimos años, desde la historia de Coca a Segovia en el siglo XX, o los estilos históricos del jardín en Segovia, por ejemplo, restauraciones en el patrimonio o, como en estos dos últimos años, Segovia en la fotografía. Efectivamente, efectivamente. La verdad es que es un repertorio, se puede consultar en nuestra página web, en realacademiadesanquirce.es. Hay un apartado donde vienen todos los cursos, los 40 cursos, y se queda uno asombrado de la cantidad de temas, de ponentes, además siempre gente del máximo nivel, es decir, los cursos de historia siempre han contado con los mayores especialistas en cada uno de los temas que se han tratado. Vamos a ver quiénes son los ponentes, quiénes van a ser precisamente los especialistas de esta edición. Bueno, ya hemos empezado, como sabes, empezamos el viernes pasado, y la verdad es que como conferencia inaugural este año tuvimos una conferencia magistral, nunca mejor dicho, a cargo de Antonio Ruiz Hernando, que nos habló de Segovia, de cómo era la ciudad de Segovia a principios del siglo XX, a través de un repertorio de fotografías del gran profesor del Instituto de Segovia, de Pelayo Artigas. Y que creo, Diego, discúlpame, que además tuvo muchísima afluencia. Sí, efectivamente, bueno, estaba el aula de San Quirce, estaba lleno. Hay que decir que ya el año pasado, en la primera parte del curso, que fueron ocho conferencias, vimos gratamente como el aula se llenó conferencia tras conferencia, es decir, que este tema de la fotografía histórica, bueno, pues de alguna manera resulta atractivo a la gente y nos siguen con mucha fidelidad. Para la próxima cita, digo, ¿quién podemos otra? Va a ser este viernes, 15 de marzo, y la conferencia la va a impartir Juan Manuel Santa María, que también es compañero de la Academia, y el título es El deporte en Segovia a través de una colección de fotografía deportiva. Es decir, que a través de la fotografía nos podemos acercar a los temas más variados relacionados con la historia, con la cultura en Segovia. El deporte no deja de ser también una manifestación cultural. Desde luego. Luego, el 22 de marzo, tenemos una conferencia que a la gente le empieza a llamar mucho la atención cuando lee el nombre que es muerte y posteridad a través de la fotografía. La va a impartir Mercedes Sanz de Andrés. Y es que la fotografía, prácticamente desde sus orígenes, uno de los usos que se le daba era, por ejemplo, el de retratar cadáveres, retratar muertos, de tal forma que los vivos, los que quedaban, tenían un recuerdo último de esa persona. Pero bueno, la fotografía y el mundo funerario también están relacionados, por ejemplo, por los retratos de las personas que son enterradas en los cementerios y las fotografías incorporadas a las sepulturas. Y luego también hay una serie interesante de fotografías de cortejos fúnebres y de objetos relacionados con el mundo funerario. Llama la atención. Yo creo que va a ser una conferencia muy interesante porque además Mercedes Sanz es una gran especialista que tenemos en Segovia de estos temas. Otro tema en el que la fotografía es fundamental es el de la tarjeta postal. Las tarjetas postales que permiten enviar una nota, una noticia de un sitio a otro, casi desde los orígenes también de la fotografía. Y en este caso, Segovia, con su patrimonio monumental, con sus imágenes tan pintorescas, pues está muy presente en las tarjetas postales. Y de ellas nos va a hablar Juan Pedro Velasco, que Juan Pedro es un coleccionista. La tarjeta postal es objeto de colección. Y tenemos a Juan Pedro en Segovia, que es una autoridad en la materia. Diego, le voy a interrumpir así brevemente porque no quiero desvelar todas las ponencias, porque yo lo que quiero es que la gente entre dentro de la página web y pueda ver y pueda consultar el programa. Así que quiero destacar una que también me ha llamado la atención especialmente, igual que la de Muerte en la fotografía, y que lleva por título Refotografía. Diego. Sí, efectivamente. Ya el año pasado, en la conferencia de Javier Herrero, que Javier hizo un resumen del panorama de la creación fotográfica actual en Segovia, pudimos ver algunas refotografías de Alfredo Moreno. Alfredo es un fotógrafo segoviano porque realmente es de Santo Tomé del Puerto. Y trabaja esta forma de fotografiar que combina la fotografía antigua y la fotografía actual. Es decir, como se llama en su conferencia, es volver a un acercamiento a la refotografía. Volver a la refotografía. Lo que hace es volver al mismo sitio, buscar el mismo punto de vista del fotógrafo en el pasado y con alguna de las técnicas modernas, aunque todo esto se remonta antes de la existencia, de la aparición de la fotografía digital. Hoy en día realmente los medios digitales lo facilitan mucho. Se fusiona, se establece una comunicación entre la fotografía del pasado y la fotografía actual. En realidad es una reflexión sobre el paso del tiempo muy bonita y muy interesante que vendrá Alfredo. Pues a contarnos y a hablarnos de su trabajo. El paso del tiempo, ¿no? El paso del tiempo, exactamente. A través de la imagen, a través de la fotografía también. Qué bonita ponencia. Diego, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Como les digo, quedan muchísimas ponencias, ponentes, como ha dicho Diego, también de primer nivel. Y ponencias muy interesantes para este curso. Lo iremos anunciando en el Facebook. Estupendo. Tenemos 100 años, pero también somos muy actuales. Pero adaptados a las nuevas tecnologías. Nos pueden seguir en la página de Facebook de la Academia, donde iremos convocando cada una de las conferencias. Estupendo. Nos queda decir el lugar y la hora de las ponencias. Todas las conferencias son a las 8 de la tarde, en el aula de San Quirce, menos la del 26 de abril, que ya lo quiero anunciar. Porque por primera vez una conferencia del curso de Historia de Segovia va a salir del aula de San Quirce. Y en este caso nos acoge la Academia de Artillería. Porque además, Diego Quirós nos va a hablar de la colección de fotografías que se conserva en la Academia de Artillería. Y de la evolución de la Academia, precisamente a través de esas fotografías. Qué bien, qué bien. Como ven, qué variados temas tenemos para este curso número 40. 40 ediciones ya, 40 años. De verdad, Diego, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Por haber estado esta noche con nosotros. Gracias, de verdad. Y enhorabuena también, porque estamos de aniversario en la Academia de San Quirce. Pues muchas gracias. Nos vemos un segundo, policía. Nos suman. Que volvemos enseguida. Hasta ahora. ¡Gracias!